Venimos al querido Gustavo Galino. ¿Cómo andás, Gustavo? ¿Bien? Todo bien, por suerte. Hablemos de las criptomonedas y la crisis de las criptomonedas. ¿Qué ha pasado? Sí, la verdad que han sido semanas complicadas para este mundo. Y bueno, muchos han hablado sobre si es una crisis, sobre si es el fin de las criptomonedas. ¿Están así? ¿Cuánto? Algunos lo han planteado en esos términos. La verdad es que, bueno, como sucede en estos temas, hay mucha gente que es muy defensora de todo el sistema y que está, de alguna manera, saliendo a responder que no, que no es el final, que hay que entender cómo funciona todo este mundo. Pero hay otros que son muy detractores y que entienden que hay algunas construcciones en torno a las criptomonedas que no son realmente seguras o que no tienen ese respaldo, esa espalda que necesitan para que la gente se anime a formar parte. Entonces, bueno, lo que podemos contarles a ustedes es, primero que nada, un repaso muy básico. ¿Qué pasó? ¿Por qué se cayó la cotización? Bueno, se cayó por un montón de elementos. El principal es que las criptomonedas siguen estando muy vinculadas a lo que es el mercado financiero tradicional. A los movimientos o a las situaciones en las cuales está el mercado, que en este momento no son buenas. De hecho, la inflación está en un punto muy alto. Estados Unidos ha tomado una cantidad de medidas sobre el tema de las tasas de interés y sobre el tema de cómo contener esa inflación tan creciente. Y eso tiene un impacto, una correlación quizás no tan esperada, pero sí real en lo que es el mundo de las cripto. Cuando hablamos de cripto, para quien no esté tan habituado, hablamos de moneda digital, hablamos de divisa en un entorno, en un ambiente, el cual está totalmente descentralizado y por fuera de cualquier entidad financiera tradicional. Entonces, esa independencia es algo que mucha gente celebra y que mucha gente defiende mucho. Y tiene sentido porque de alguna manera es una forma nueva de poder generar negocios, poder generar ahorro, poder generar inversión, entre otras tantas. Y sin duda transaccionar también, comprar y vender bienes. Pero claro, sin duda que lo que estamos viviendo en esta etapa es gente que quita dólares o cualquier otra moneda del mercado tradicional y la lleva a ese mercado. Entonces, cuando el mercado tradicional sufre o tiene dificultades, lo que sucede es una crisis de confianza. Y esa crisis de confianza significa que mucha gente pueda quitar ese dinero o que pueda mover ese dinero a otros lugares o simplemente especular. Porque este mercado es un mercado tremendamente especulativo y ese es uno de los talones de Aquiles que tiene. ¿Es uno de los motivos por los cuales es tan inestable? Sin duda, sí. El hecho de que la gente todavía no tiene, por un lado, tanta confianza y que hay grandes jugadores que mueven de repente el tablero de una manera muy brusca y eso hace que todo el sistema tenga como una crisis de confianza y que si el Bitcoin, por ejemplo, que es la criptomoneda más popular, más conocida, más valorizada, sufre ese tipo de cambios, imagínense pequeñas cripto, algunas bajo modelos más inestables y otras más estables, pero en definitiva... ¿Cuántas criptomonedas puede llegar? Hay tantas como las personas puedan crear y tratar de valorizar dentro de un mercado a través de, bueno, obviamente cómo funciona este sistema, que no es sencillo, lo sabemos, pero que la gente de a poco se va empezando a familiarizar y a entender un poco cómo es, cómo meterse, qué se puede hacer y qué no. Hoy hablábamos con nuestros compañeros que incluso hay marcas ahí en casas uruguayas que ya te aceptan el pago con criptomonedas. Sí, sí, esa es una de las partes de todo este sistema, que es la parte transaccional, pero creo que todavía estamos en una etapa en la cual pensar en cripto a niveles importantes y de grandes flujos de dinero tiende a ser una cuestión mucho más de reserva. De hecho, podemos hablar del ejemplo de El Salvador, que es un país que ha apostado muchísimo. De hecho, lo primero que hizo fue legalizar, entre comillas, o poner a las cripto dentro de lo que es los mercados aceptados a nivel del Estado y lo que ha hecho es comprar a la baja. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, el valor del Bitcoin ha bajado muchísimo. De hecho, se sitúa en valores muy, muy bajos con respecto a otros momentos históricos. Y lo que ha hecho es aprovechar ese momento para comprar, para hacerse de muchos Bitcoins en cifras que rondan los 15 millones de dólares, pero no la primera vez que compra el gobierno. O sea, que el gobierno tome esa decisión. Y hay muchas críticas, porque esa compra a la baja y esa reserva de Bitcoin en este momento tan complicado, si es que el Bitcoin se terminara de desplomar, por ejemplo, podría ser que todo el Estado, todo el país tuviera una grave crisis financiera a través de eso. A ese punto. Sí, a ese punto los analistas lo están manejando. Entonces, imagínense lo volátil y lo especulativo que es todo esto. El gobierno de Salvador y Bukele, el presidente, han recibido muchísimas críticas por estar utilizando fondos públicos en cripto bajo un protocolo y bajo un mundo en el cual es muy difícil después poder brindar o dar transparencia a determinadas cuestiones que tienen que ver sobre todo con quién posee ese token o esa billetera que es la que permite hacer esas transacciones. Hay una cantidad de cuestiones quizás un poco más técnicas, pero que tienen que ver también con cómo esto lo llevas de las personas físicas privadas a gobiernos o instituciones que tienen que dar otro nivel o otro grado de transparencia. No porque el sistema no sea transparente, sino porque el hecho de que vos tengas un token hace que, bueno, que de repente eso, quién lo tiene, cómo está asegurado, a vos quién te dice que eso no lo pueda manejar. Los niveles de seguridad que de repente se tienen con otros sistemas de pago y otros mecanismos económicos que de repente acá están más grises. Cuesta más ver cómo más grises y para la gente, sobre todo, genera mucho más grises y muchas más dudas. Este es uno de los ejemplos. Después hay otras instituciones muy grandes. Siempre que hablamos de cripto, el año pasado hablamos muchísimo sobre la influencia de Elon Musk. Ahora se está hablando mucho de Twitter, pero Elon Musk sigue siendo un jugador en el mundo cripto y ha movido el mercado y ha hecho ganar terreno a criptos y después a esas mismas criptos las ha hecho perder. Y invirtió desde Tesla también una cantidad enorme de dinero para que haya cripto. ¿Qué es la minería? Y bueno, la minería lo que está atrás es el otro fenómeno que de repente muchos no tienen en cuenta, pero que también hace a la estabilidad del sistema, que es básicamente lograr que el sistema funcione. Acá hay una tecnología que es blockchain, que es una tecnología que lo que permite es ir guardando en un libro contable todos los movimientos y las acciones que se generan en ese mercado descentralizado sin que nadie las pueda intervenir. O sea, cada minero lo que hace es trabajar sobre ese sistema, lo que hace es destrabar un código o descifrar un código encriptado y al hacer eso, esa acción individual permite que dentro de la cadena de bloques se genere una confirmación, por ejemplo, de una transacción. Entonces, quien hace la minería en realidad no sabe exactamente a quién está contribuyendo o a quién se está ayudando, sino que simplemente lo que hace es lograr hacer un razonamiento matemático a través de computadoras y eso obviamente lo que le genera al minero es una comisión muy chiquita que hace que en su propia billetera pueda ir guardando fracciones de criptomonedas que después le permitan obviamente utilizarlas como una ganancia. Entonces, en definitiva, los que hacen minería hacen un negocio y ese negocio depende de computadoras y ha hecho que mucha gente invierta mucho dinero en tener muchas computadoras que hagan el trabajo de descifrar esos códigos y hacer el trabajo de la minería para que funcione el blockchain. Eso también ha traído, obviamente, críticas o algunas visiones un poco más de alerta sobre qué contras puede tener eso para el medio ambiente, etcétera. Pero básicamente esa es la tarea que hay atrás. Pero también la minería ha tenido dificultades. En algunos países ha sido incluso prohibida. No se puede hacer, en China es un caso, no se puede hacer minería a gran escala. O bueno, hay pocos... ¿Y a quién regula eso? Y bueno, ahí está el otro tema. ¿Quién regula toda esta actividad que es tan, digamos, tan paralela o tan diversa frente a lo que se suele hacer? Entonces, ahí también hay un tema que seguramente va a ir evolucionando y van a ir encontrando métodos mucho más eficientes para que la minería tampoco tenga un impacto negativo. Quienes defienden todo este tema dicen que la minería y las computadoras que funcionan no hacen un daño tan grande. Pero bueno, también, como os sé, en todos estos casos, hay visiones que están bastante contrapuestas y que hay que observar cómo funcionan. Pero la realidad es que es un sistema que está en este momento en un momento de muy baja confianza y una estabilidad muy grande. Y bueno, hay ejemplos de criptos que eran consideradas seguras o criptos estables, que se llaman, porque lo que hacen justamente es buscar un equilibrio con el dólar y eso lo hacen a través también de sistemas matemáticos muy complejos. Y sin embargo, fue tal el volumen de crisis y tal la retirada, en muchos casos, de dinero que se generó con algunas cripto que eso hizo tambalear algunas de estas divisas. Y mucha gente, la verdad, esto hay que contárselos, mucha gente perdió mucho dinero en esta crisis. O sea, mucha gente se quedó, de repente se había puesto todos sus ahorros y toda su inversión en este tipo de cripto consideradas estables, como es el caso de Terra, perdió muchísimo dinero. Dinero que probablemente no recupera nunca más. Porque, bueno, este sistema es así. O sea, un día estás acá, un día estás acá. O sea, parte de la regla del juego, ¿no? Quizás sí, pero mucha gente ahora empieza a ver que acá puede haber manipulaciones o determinados movimientos que no son tan éticos. ¿Quién se queda con toda esa plata que se pierde? Bueno, eso es lo que se está tratando de ver. Si eso realmente es una fuga de capitales que va a manos de pocas personas o si es que simplemente el mercado funciona de tal manera que ese valor se fuma y que ese dinero, en realidad, se fuma. Entonces, ahí hay como también varias visiones. Algunas, las más críticas, sobre todo, hablan de que puede haber una manipulación y que puede haber hasta una estafa, ¿no? O sea, probablemente esto pueda generar algún tipo de denuncia. Pero, claro, quienes están atrás de esto dicen, en el mercado cripto no tenés mucho a qué... A dónde vas. A dónde ir, a quién recurrir, para decir, acá me pasó esto, sino que te van a decir, bueno, como decías vos, esta es la regla del juego, te pasó esto. A llorar el cuartito, como decías. Exactamente. Así que, bueno, vamos a ver si se recuperan o no las cripto, pero sin duda es un momento crítico que vamos a estar siguiendo y contándoles para que ustedes se enteren un poquito más de qué va este mundo y qué está en juego cuando hablamos de cripto. Todo lo que aprendemos, Gustavo Dalido. Gracias. Por favor, un placer. Siento que el cerebro, ¿viste? Como te queda como absorbiendo información. Después la pueden repasar en teleoce.com que la tenemos ahí para que la vean con más calma porque yo sé que hablo un poco rápido. No, perfecto. Y recordad, como siempre, jueves, día de la máscara y en las redes a full. Ayer subieron un pedito al Instagram y TikTok muy divertido de cómo nos sorprendimos todos el jueves pasado con Mal. Y estamos haciendo un montón de cosas para que ustedes vean lo que no se ve en pantalla. Todo lo que está atrás, esas conversaciones, esos momentos, esas reacciones. Impresionante la cantidad de seguidores que ya tienen las cuentas. Sí, estamos muy contentos y tremendo trabajo de equipo. Así que nada, a seguirnos ahí en redes en la máscara Uy que estamos muy contentos haciendo muchas cosas para ustedes. Un placer, Gustavo. Muchas gracias. Nos vemos el jueves. Compañeros, sigan por ahí ustedes. Dale, Lu, muchas gracias. Bueno, les contamos.